Hola hola sean todos bienvenidos mi hermosa familia hoy les muestro como preparo mis hash browns preparadas aquí en casa con todos los ingredientes que tenemos aquí en nuestra cocina así que no se vayan que comenzar Muy bien comenzamos con el primer paso que es quitarle la piel a nuestras papas tenemos dos papas medianas aquí tenemos un cuchillo y un pelador de verduras un pelador de papas que es lo que yo voy a utilizar así que el primer paso es quitarle la piel a sus papas yo estoy utilizando un pelador de verduras como le llamo yo pero usted puede utilizar lo que usted acostumbra a usar cuando usted pela sus verduras o sus papas así que vamos a quitarle la piel a ambas Muy bien comenzamos vamos a utilizar un guayo esto es un guayo y vamos a utilizar y a raspar a guayar nuestras papas en esa parte del guayo en esa parte que quedan los huequitos así más abiertos yo voy a picar la papa en dos y voy a guayar por este lado así que usted va a picar su papa si usted quiere dejarla entera de su elección pero yo la pico por la mitad para que sea más fácil el punto y lo que queremos alcanzar es que nuestra papa sea triturada sea guayada en esos huequitos así más más grandecitos para que la papa quede así usted va a ver ahora para que quede así y eso es lo que usted va a hacer con sus dos papas nuevamente vamos a utilizar este guayo y yo le digo guayo porque así le llamamos en Puerto Rico un guayo y usted va a guayar usted va a triturar su papa de esta forma ambas para que queden todas con el mismo tamaño que sea un tamaño uniforme para que se nos haga fácil unirlas a la hora de hacer nuestra hash brown ok mientras vamos pelando nuestra papa vamos a tener un envase en cristal con hielo el agua debe de estar fría por eso yo le añado pedacitos de hielo para ir sumergiendo nuestra papa mientras la vamos pelando en este envase y esto es básicamente por dos razones número uno para que le quite el exceso de almidón a nuestra papa y número dos nos ayuda muchísimo aporta muchísimo al crujiente de la papa para que quede así crispy que quede crujientita si obviamente el aceite es lo que nos da ese crujientito pero esta parte de sumergirla en agua bien fría es lo que ayuda a ese proceso y que queden muy ricas así que usted siga pelando su papa y la va guayando y la va depositando en este envase en cristal muy bien y una vez terminado el proceso usted las va a dejar sumergidas por un alrededor de unos 15 a 20 minutos con esa agüita bien fría y luego vamos a pasar al paso y al proceso de quitarle el agua y para eso va a necesitar usted un colador muy bien ahora vamos a con este colador vamos a depositar toda nuestra papa yo voy a ir al área del fregadero al área donde lavamos nuestros platos y voy a quitarle el exceso de agua para luego depositarlas en este envase que tenemos aquí ahora ponemos una servilleta limpia aquí adentro de nuestro envase y vamos a depositar nuestra papa ya drenada aquí para simplemente succionar extraer el exceso de líquido en nuestra servilleta y usted lo que va a hacer es que va a oprimir va a exprimir así para quitarle el exceso es importante si usted tiene alguna otra cosa hay varias cosas que se utilizan para esto pero si usted no tiene nada porque no acostumbra hacer esta receta todo el tiempo utilice una servilleta limpiecita muy bien ahora esta parte usted lo que va a hacer es que va a depositar su papa dentro de este envase en cristal ya una vez la papa usted haya hecho el proceso de exprimirla de extraerle todo el exceso de líquido porque es sumamente importante usted verá en el proceso ahora vamos a tener unos ingredientes que vamos a añadir que son sumamente importantes vitales para este proceso aquí tengo un huevo y le añadí sazón con culantro y achote que es lo que le va a dar sal y también le va a dar un poquito de color si usted no quiere añadirle sazón le añade sal o lo que usted quiera añadirle vamos a añadirle también fécula de maíz maicena yo le voy a añadir disculpenme yo le voy a añadir una cucharada una cucharada y media una cucharada y media así que téngalo ahí al ladito presente para cuando sea el momento de añadir ahora vamos a batir muy bien nuestro huevito y vamos a comenzar sin antes acomodar nuestra papa tiene que acomodarla bien asegúrese que esté totalmente seca para que usted pueda acomodar lo primero que vamos a hacer es añadir nuestra fécula de maíz es sumamente importante que hace la fécula de maíz la fécula de maíz une y da esa importante tarea que es hacer que todo sea compactado que se una todo bien y que cuando usted ponga su huevito entonces la fécula de maíz ya hizo el trabajo de unir todas esas porciones así que usted va a añadir muy bien su fécula de maíz y en unos minutitos usted va a añadir su huevo gracias 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 muy bien ya pasados esos 15 minutos en la nevera vamos a añadir la utilizar una tablita y aquí tenemos un platito que le puse este papel encerado simplemente para irlas depositando ahí si fuese necesario pero en este proceso es súper fácil yo le voy a añadir un poquito más de sazón aquí usted le puede añadir más sal si desea recuerde que la única sal que le añadimos fue la sal que tenía el huevo así que en este proceso debe de añadirle su sal si le quiere añadir adicional ok muy bien vamos a esta parte que es hacer la forma de nuestras hash browns ponemos un poquito de harina para que no se nos pegue vamos a coger la porción que queremos del tamaño que usted quiera en su mano al lado tengo una tabla con papel plástico que lo vamos a utilizar para el proceso vamos a depositar la porción que cogimos en nuestra mano la vamos a poner aquí en la tabla con cualquier cosita que usted tenga usted le va dando su formita y luego la va a envolver y la va a depositar en un plato mientras usted termina de hacerlas todas ya una vez usted termine de hacer todas sus hash browns usted va a depositar esto en el congelador simplemente por escúcheme bien bien importante este esta parte simplemente princesas y amigos por 10 minutos en el congelador cuando termine de hacerlas todas porque porque al ponerlas en el congelador lo que hace es que va a sellar la papa va a sellar la parte de que todo quede selladito y no se vayan a disolver en el sartén y luego que ya lleguen esos 10 minutos tenga un sartén con abundante aceite para que comencemos a freír ok ya estamos acá tenemos nuestro sartén vamos a añadirle abundante aceite ya se estaba precalentando y recuerde que tiene que añadirle abundante aceite porque tiene que la papa no ser sumergida no es deep fry no va a estar sumergida totalmente en el aceite pero si debe tener aceite muy bien ya nuestro sartén está caliente nuestro nuestro sartén nuestro aceite está caliente vamos a poner nuestras hash browns en nuestro aceite caliente utilice trate de utilizar una espátula que no sea muy gruesa para que a la hora de usted pasar su hash brown de su tablita de su plato a su aceite no se le vayan a disolver no se vayan a esboronar no se vayan a salir de su forma así que lo que vamos a hacer es que le vamos a dar vueltita de lado a lado cuando usted sabe que está lista ya para usted moverla cuando usted vea que los bordes están dorados eso significa que la parte de abajo ya está sellada ya está crujientita para usted poderle dar vuelta a su hash browns recuerde no puede estar en una temperatura muy alta porque se le van a quemar por fuera y por dentro se quedan crudas temperatura mediana alta mientras usted la está velando para que no se le vayan a quemar muy bien miren el resultado final de esta delicia esto quedó delicioso mire que bonita quedaron por ambas partes y créanme que les voy a mostrar en un segundito como quedan por dentro el punto es que ellas estén bien fritas que estén bien cocinadas porque recuerde que si son muy gruesas como le mencioné durante el proceso ellas obviamente por dentro se quedan crudas mire que bonita esta pequeñita esto es para una de mis nietecitas que está hoy aquí de visita y mire que lindas quedan por dentro les voy a mostrar usted ve como quedan por dentro se ve súper cocinada esa papa que esa es la la más importante parte de este proceso que no le queden crudas yo las estoy probando aquí créanme que están deliciosas usted las puede combinar con lo que usted desee en paréntesis la hash brown se utiliza para el desayuno pero mire quedó sabrosa yo la utilizo para cualquier momento cuando yo quiera comerme una hash brown puede ser en el almuerzo en la comida como un aperitivo usted le pone hasta mayo ketchup al lado que a nosotros los puertorriqueños nos encantan los tostones como usted desee hacerlo está bien así que yo lo dejo ustedes con esta deliciosa receta muy sencillita la hace usted bien rápido en casita gracias por haberme acompañado si le gustó un dedito arriba que indica like y si no se ha suscrito suscribas a nuestro canal para que sea parte de nuestra hermosa familia y mire comparta esto en sus plataformas para que puedan ver las delicias que reichel con mucho amor prepara para ustedes mire que rico se ve esto gracias por estar aquí los bendigo les envío un fuerte abrazo bye